Cristóbal Rueda 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 banca manero que me hubiera gustado mucho bien hasta aquí para haber compartido con igual que con todos los puestos y estoy muy contento que viene este es mejor están enfermos tan mal y llora el año que viene estarán bien estarán con nosotros y este hombre le hemos dado la placa y aquí aunque si es que esto es un máquina y todos todos estáis en todo a gecomar asociación de jefe de cocina de marbella enhorabuena chapo como lo habéis hecho y el año que viene un noveno certamen gracias nos vemos en marbella y nos seguimos viendo vamos a empezar mañana ya trabajar con el nuevo difícil tarea difícil tarea pero prueba conseguida corte corte en corte nos dice su mujer gracias muchas gracias